Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirán Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá De fuerza y honor se vestirán Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios eres mamá Tesoro de Dios eres mamá Amén, vamos a darle gloria a Dios Qué hermoso recordatorio, ¿verdad? del rol de la mamá Mi nombre es Marisela Mendoza, soy esposa del Pastor David Y ahora me tocó predicar hoy y estoy feliz de estar aquí y de ver tantas mamás A ver dónde están las mamás tan guapas, bonitas, con sus vestidos, su blusita con flores Qué hermosas se han estado viendo todo este día, las amamos, las honramos Y hoy quiero darle la bienvenida también a los que nos están viendo en línea Y quiero hacer una oración por las mamás Si ustedes pueden, ¿verdad? pararse O también si eres una persona que has sido mentor de algún joven Muchachas jóvenes y te consideras una figura como mamá O también si estás esperando en el Señor Tal vez estás casada, le has estado orando al Señor que tú quieres ser madre pronto Quiero que también te pares en fe Todas las mamitas, vamos a pararnos Oh, dale un aplauso otra vez Y si tú estás ahí junto al ladito, tú eres su esposo, el hijo, no sé, un amigo Amiga, si te sientes a gusto puedes poner tu mano sobre ellas para esta oración O si estás aquí cerquita, extiende tu mano Y vamos a orar, voy a hablar estas palabras también de Proverbio 31 Empezando en el versículo 25 que habla de la mujer virtuosa Vamos a orar, dice esta palabra Está ella vestida de fortaleza y dignidad Se ríe sin temor al futuro Cuando habla, sus palabras son sabias Y da órdenes con bondad Amén Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar Y no sufre las consecuencias de la pereza Sus hijos le levantan y la bendicen Su marido la alaba Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo Pero tú las superas a todas El encanto es engañoso y la belleza no perdura Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada Recompénsenla por todo lo que ha hecho Por sus obras declaran en público su alabanza Te honramos Señor esta tarde por las mamás que están aquí esta tarde Te pedimos una bendición sobre cada una que está aquí Señor Que tú les des fortaleza, aliento, gozo Y tal vez si hay alguien aquí que está pensando en su mamá Que ya está con el Señor Señor Te pedimos que les des gozo este día Que les recuerdes de esos bonitos recuerdos De su familia, de su mamá Y te pedimos Señor que tú sigues con nosotros Que tu presencia está aquí Y las bendecimos, las honramos en el nombre precioso de Jesús Amén y Amén Vamos a darles un fuerte aplauso Amén Si hay todavía aquí jóvenes de middle school o high school Hay servicios de jóvenes hoy acá en el Atrás, en la área, detrás del escenario Si pueden ir, tengan confianza en ir para allá Ahí están los líderes listos para Para hablar una palabra a ellos Amén Gloria a Dios Y qué bonito día hemos tenido Y este es ya nuestro tercer servicio Y qué creen Ya tiré los tacones Porque mis pies ya me estaban matando Y venía caminando hace rato Y dije no, ya no puedo más Ya no puedo más Y qué coincidencia traje mis tenis Era para que cuando ya se acabara el culto Me los iba a poner Pero dije no, yo me los pongo ya Porque no aguanto Y ahora ustedes van a recibir O la pastora así a gusto, ¿verdad? Y así a gusto pues vamos a A entrar más profundo, amén Les va a tocar más Van a ver Porque con los tacones quería yo ya acabar Pero con tenis aquí nos quedamos Amén Este, hemos estado unas Teniendo unas semanas hermosas en estudio Aquí el pastor David nos está enseñando Sobre el sermón del monte Que se encuentra empezando en Mateo 5 Hemos estudiado sobre las características Que debe tener un cristiano ¿Verdad? Cristianos del reino Y la semana pasada estudiamos sobre La sal de la tierra Que somos la sal de la tierra Que somos la luz del mundo Y como tal cuando salimos al mundo ¿Verdad? A hacer las cosas de la vida Tenemos que llevar ciertas características Cierta actitud Y ser esa La persona que Dios puede usar Para bendecir al prójimo ¿Verdad? Para hacer las cosas del mundo mejor ¿Verdad? Para traer esa bendición Y esta semana tuvimos Tres noches que se llaman TFC Nights Tres noches Cuando pasamos aquí En este campus Usualmente Hacemos esto en McAllen Pero esta vez nos tocó hacerlo Aquí en el campus Estuvimos aquí el lunes, martes y miércoles A ver ¿Cuántos de ustedes nos acompañaron? Tiempo de la verdad Ah, bueno Gloria a Dios Y si faltaste Pues para la próxima Porque déjame contarte Que estuvo tan hermoso La presencia de Dios Estuvo tan Tan fuerte Tan real Y nos bendició Dios De tan manera ¿Verdad? Y fueron ciertas cosas ¿Verdad? 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 La palabra de Dios Su fidelidad Estás en tu casa ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es fácil de ver ¿Verdad? Estamos agradecidos Por nuestras mamás Nos regocijamos Por todas las cosas buenas Que hace Dios A ver ¿Cuántos de aquí Dios los ha sanado? Tal vez Te dio un doctor Un diagnóstico Y Dios Tú oraste Y tú dices No, yo creo En la palabra de Dios Y Dios te enseñó Su bondad Su Tú Tú pudiste Experimentar Dios como sanador Amén ¿Cuántos matrimonios Están restaurados? Gloria a Dios Aleluya Yo pongo dos manos Cuatro pies No sé Entre más tenga Los levanto Porque Dios ha restaurado Mi matrimonio Ves Una vez Y otra vez ¿Verdad? Porque ¿Cuántos saben que Está difícil? Está difícil Cuando prometemos ¿Verdad? Pasar una vida Con otra persona Y haces esos votos Frente a Dios Dices En las buenas Y En las malas En la salud Y la enfermedad De ricos Y pobres Está difícil ¿Verdad? Cuando nos falta Pero Hicimos estas promesas ¿Verdad? Amén Y Dios Ha sido bueno Muy bueno Conmigo A mí me encanta Reflexionar En la bondad De Dios Una de esas cosas Es mi salvación Muchos Que están aquí Han sido salvos Y damos gloria A Dios Por eso Porque por medio De esa salvación Nos salvamos De una eternidad Déjame te platico En dolor En dolor En infierno Dice Jesucristo También por Le doy gracias A Dios Por mi matrimonio Yo les he platicado Que Dios Ha restaurado Mi matrimonio Porque Cuando empezamos Nuestra Unidad De recién casados ¿Cuántos recién casados Andan aquí? Nadie Ay, qué bueno Síganle Denle Denle Pero dicen que Los primeros años Son los más difícil Y si estás joven Aquí también Es para que aprendas Son difícil Porque Imagínate vivir Con alguien Y tú traes Tus cargas La otra persona Trae sus cargas Y lo tienen que hacer La vida juntos Y te empiezas A conocer Empiezas a saber Que dejan Sus zapatos tirados O los calcetines O que no les gusta Cortar el zacate O verdad O empiezas A conocerlos Un poquito mal Más Y te tienes Que ajustar A acomodar Pero más que eso Empiezas a saber Quién es la persona Con que te casaste ¿Verdad? Y bueno Para mí Y mi esposo Al principio ¿Verdad? Dios nos habló De las cosas Que estábamos Haciendo mal Las cosas Que no le estaban Honrando a Él Nos empezó A hablar De nuestro pecado ¿Verdad? Cosas así Y nos puso A nosotros Un deseo De vivir Una vida Con propósito Juntos Y quebrar Esas Como cadenas Y maldiciones Que vienen De generación En generación Les he platicado Antes ¿Verdad? Hay familias Que vienen De mucho divorcio Y hay estatísticas Maldiciones Maldiciones De padres ¿Verdad? ¿Verdad? En separados O divorcio Es fuerte A veces Y si eso Ya te ha pasado A ti Te animo A que te esfuerces Más En criarlos ¿Verdad? En un hogar Sano Con ese amor Y llenar El humor Te tienes Que sonreír Al Señor Dice Sean siempre ¿Qué dice? Agradecidos Que el mensaje De Cristo Con toda su riqueza Llene sus vidas Enseñense Y aconsejense Unos a otros Con toda la sabiduría Que Él da Canten salmos E himnos Y canciones espirituales A Dios Con un corazón Agradecido Y todo lo que hagan O digan Háganlo Como representantes Del Señor Jesús Y den gracias A Dios Padre Por medio de Él Yo sé que ya Ya recibieron el punto ¿Verdad? De dar gracias Que dices Ya pastora Ya párale Ya vamos a dar gracias Sí, pero Déjame recordarte Que la próxima vez Que vengas al Señor Con una necesidad Hazlo Porque el Señor Nos indica Que vengamos a Él Con toda necesidad Pero la palabra Dice que cuando Venimos con Oración Y suplicación También venimos Con ese agradecimiento Primero que nada Damos honra Y gloria Al Padre Que Él es soberano Que Él tiene Toda autoridad Que nosotros Estamos a su disposición Seguimos Su Su dirección Que sea Su voluntad Y luego Sí Agrégale tu necesidad ¿Verdad? Pero siempre hay que Venir con esa Exaltación al Señor Porque eso Le agrada a Él Y Bueno Dios ha sido Tan bueno Con nuestra iglesia Nos ha enseñado Tanto gozo Hemos Hemos estado Celebrando Tanto en este lugar Por lo que Él está haciendo Y también Celebramos la instrucción Que nos Que nos está dando Por medio de su palabra Porque muchas veces Ya se acabó El verdad El gloria a veces Porque cuando Dios Nos da instrucción Tenemos que Tomar toda la instrucción Y a veces la instrucción Nos llama A algo que se llama Arrepentimiento Mi segundo punto Es dejar atrás El pecado Yo sé que a muchos A veces nos incomoda Pero es bueno Y vas a ver Por qué es bueno Y espero que al final De esto Mires por qué es bueno El arrepentimiento Ve conmigo A Ezequiel 18 Versículo 21 Al 23 Amén Dice Si el malvado Se arrepiente De todos los pecados Que ha cometido Y Obedece Todos mis decretos Y practica El derecho Y la justicia No ¿Qué dice? No morirá Vivirá Por practicar La justicia Y Dios se olvidará De todos los pecados Pescados No los pescados Los pecados ¿Ya ven lo que hacen los tenis? Los pecados Que Ok, otra vez Ya Que ese malvado Haya cometido ¿Acaso creen Que me complace La muerte del malvado? No quiero No quiero más bien Que abandone Su mala conducta Y que Viva Yo el Señor Lo afirmo A mí me encanta Eso porque Nos indica Que Dios Quiere que nosotros Tengamos vida Nos dice Que cuando Confrontamos El pecado Podemos tener Vida En Jesús Por eso Les digo También que Es bueno Pasar por Este proceso Porque al final Vamos a tener Esa vida Que Dios Tiene para nosotros Amén Y yo sé Que la palabra Arrepentimiento Es un poco Pesada Yo en mi El principio De mi caminar Con Dios Esa palabra Como que no me gustaba Como que Arrepentimiento Por qué Y lo empezabas A escuchar Y luego Te indicaban Que en el Arrepentimiento Recordamos Nuestros pecados Y eso no nos gusta ¿Verdad? No nos gusta Acordarnos De las cosas Que hacemos Mal O incorrectas O que no son Agradables A Dios Que son Contra su palabra ¿Por qué? Porque causa Una inquietud De nosotros Nos avergüenza A veces Nos trae vergüenza Las cosas Que hemos hecho Nos trae Cargas Nos sentimos Culpables Nos sentimos A veces Condenados Y yo sé Que es Es por eso Porque se pone Calladito aquí El tiempo Porque nos hace Incómodos Nos gusta A mí tampoco Me gustaba ¿Verdad? Pero ¿Qué dice la palabra? Que Dios Perdona nuestros Pecados Amén Pero ¿Qué nos va a Perdonar Si no sabemos Qué le estamos Ofreciendo? ¿De qué nos Estamos arrepintiendo? Amén Y el Arrepentimiento Yo quiero que Esa palabra Cambie No No a Condenación Pero a Convicción Y convicción Es cuando Dios O el Espíritu Santo En nosotros Mueve algo En ti Te dice Eso no está Bien Yo quiero Mejor Para ti Yo quiero Que dejes Ese pecado Atrás Ese pecado Te está Destruyendo Ese pecado Te está Dañando Y el Señor Te dice Yo quiero Vida Para ti No muerte Porque el pecado Nos trae muerte Pero el arrepentimiento Y el perdón De Dios Nos trae Vida Y eso Es lo que Queremos Para cada Una persona Que está Aquí Vida De Dios Entonces Si empezamos A ver Nuestro pecado Déjame Te comparto Otra Otra Versículo Que a mí Me impactó Mucho En Mateo 7 Versículo 3 Dice ¿Y por qué Te preocupas Por la astilla En el ojo De tu amigo Cuando tú Tienes un tronco En el tuyo? ¿Ah? O sea Una astilla Es una cosa Pequeñita ¿Verdad? Cuando te astillas El dedo Con un pedazo De madera Algo chiquito Pero dice ¿Por qué miras La astilla En tu prójimo En tu vecino En tu amigo Pero no miras Un tronco Yo cuando pienso En tronco Yo no sé Yo soy del valle Pienso en un árbol Y una cosa grandota Y traemos en el ojo Este pasaje En Mateo 7 Habla de como A veces Juzgamos a los demás Pero no nos juzgamos A unos mismos Y eso es parte Del proceso De juzgarnos Uno mismo Y ver A nosotros Eso se llama Autoreflexión ¿Está buena verdad? Autoreflexión Dijo la pastora Voy a hacer Autoreflexión Hoy ¿Qué quiere decir? Que me voy a mirar A sí mismo O sea Voy a voltear Voy a ver En el espejo Me voy a mirar A mí ¿Qué hay dentro De mí Que no le agrada A Dios? ¿Qué hay dentro De mí Que me está Separando De esa Intimidad Con el Señor? ¿Qué hay en mí O qué estoy Haciendo yo Que me está Separando De él mismo? ¿Verdad? Porque lo que nos Separa es el pecado También Hay cosas Que tal vez Podemos pensar No sé Yo lo que estoy Haciendo No está Tan mal Son Distracciones Las distracciones Toman Tanto Tiempo De nosotros Por medio De que Teléfono Entretenimiento Cuentas Sociales El Insta No sé Cómo le dicen ¿Verdad? O el Face Dicen el Face ¿Verdad? Yo he oído A mi suena O así Personas Dicen el Face Está en el Face Mi mamá También dice En el Face Ligo tú tienes Face Mom Pero tú ¿Qué andas Haciendo en el Face? No tiene Pero Nos distraemos Y toma Tanto De nuestro Tiempo Que Es tiempo Perdido Cuando debemos Estar pasando Ese tiempo O parte De ese tiempo En la presencia Del Señor Y aunque tú Tal vez no lo consideras Un pecado grande Es una separación Nos está Separando Y nos hemos Acostumbrado A eso Tanto en estos Tiempos Amén Es hora De que Empecemos A ver Esas cosas Y Quitarlas Subtract Them ¿Verdad? Quitarlas De nuestra Vida Y confrontar Esas cosas Que son Pecado Que son Desobediencia También de eso Hablamos En las noches De TFC Nights Era la noche Número 2 Igual Todos estaban Como que ¿Por qué nos dice Eso el pastor? Pero si hubieras visto La libertad Que hubo En esa noche Cuando las personas Aceptamos Las cosas Que no le agradaban A Dios Y no solo Recordarlas Pero hacer una Promesa O dedicación Envoltearlas Dejarlas Atrás Y ir a la dirección De Dios No es nomás Un pensamiento Es una acción El arrepentimiento Es actuar No es nada más Yo sé que estoy Haciendo algo mal Pero ahí se queda Ya Ya recordé No Es dejarlo atrás Y voltear tu camino Hacer las cosas Que le agradan A Dios Amén Esta noche También Nos invitaron A escribir Esas cosas Porque yo sé Que están sentados Aquí Están poniendo Atención Y tal vez El Espíritu Santo Puso algo en ti Que te dio convicción Pero ya cuando salimos De esas puertas Como que Ay se quedó atrás Y lo seguimos En lo mismo No es así hermanos Si tú tienes Tu teléfono Hay que usarlo Que sea cosa útil Ponlo en tu teléfono Las cosas Que te está enseñando Dios O si traes Un papel contigo Unas notitas Escríbelo Ay Dile Dios Yo Estas cosas Son las que te estoy Entregando Y cuando salga De estas puertas No se me va a olvidar Porque voy a actuar Porque es tiempo De actuar Amén Y A mí la reflexión No me gusta tampoco No me gusta Ay mira ¿A quién le gusta? ¿Verdad? Muchos Unos dicen sí Pero Te voy a poner Unos ejemplos Rápidos Cuando En mi matrimonio Cuando yo Empecé a vivir Con mi esposo Y cuando teníamos Conflictos Como se dice Conflictos Fuertes O Hablábamos Ciertas cosas Y no me gustaba Algo O X Él decía siempre Vamos a hablarlo ¿Cuántos de aquí Dicen eso? Cuando tienen Conflictos Problemas con su esposo Dice Vamos a hablar Unos Son los Ustedes son los Comunicadores Efectivos Del reino De Dios Dios los ama Que me encantan Pero mi respuesta Era cuando teníamos Discusiones O cosas así Era Take the hand Toma mi mano No te quiero ver Te veo en cinco días Porque no te voy a hablar No te voy a hablar No quiero No quiero hablar de eso No voy a hablar Y Dios me empezó A enseñar En reflexión Que yo No me comunicaba Bien con Él No le decía Las cosas que me molestaban O mis emociones En ese tiempo Y eso fue reflexión Empecé a ver ¿Verdad? Eso es lo bueno Que viene con la reflexión Empiezas a hacer cambios No soy perfecta Casi casi Pero no Pero ahora Nuestra comunicación Es mejor Y así tenemos Un problemita acá O algo me disgustó Tal vez nomás Le doy dos Tres horas Y luego ya Hablamos Pero no No dejamos Irnos a dormir Con ese enojo Con esa carga Yo sé que eso Dice la palabra Pero a veces Si estás cansado Dices Bueno Vamos a hablar En la mañana Está bien No quiero que ten No hay tres días Es algo Es algo que nos daña Como platiqué Tal vez hemos pasado Mucho tiempo En esas distracciones Pero Dios nos está Llamando a reflejar hoy Amén Y esta palabra De dejar atrás De dejar atrás De dejar atrás el pecado Me recuerda A la historia En Juan 4 De la mujer Samaritana Que tuvo un encuentro Con Jesús Y la mujer Él le dice Si tú tomas De la agua Que yo te ofrezco Nunca vas a tener sed Y me encantó La canción Que cantamos Hace unos minutos Que dice De agua de beber De Jesús Nunca tendremos sed Vamos a saciar Nuestro espíritu Nuestro ser Amén Y Jesús Le ofrece Estos ríos De agua viva Aunque él Ya conocía Su pecado ¿Saben eso? Jesús le dijo Mira Ven Tráeme a tu esposo Y él le dice No, yo no tengo esposo Jesús le dice No, si estás correcta No tienes esposo Tienes cinco maridos Y con el que estás viviendo Ni es tu marido ahorita Y ella se quedó Asombrada ¿Cómo es que este hombre Sabe todo de mí? ¿Verdad? Sabe hasta mi interior Mi sed Y ella le dice Yo sé que eres un profeta Amén Pero aunque él Jesús Ya conocía su pecado Él Le hizo esta invitación Él abrió Esta invitación Para ella Darle ríos De agua viva Y Jesús Está haciendo Lo mismo Hoy Por años Por miles de años Está haciendo La misma invitación Él nos invita A ir a un lugar Más allá Más profundo En relación Con él Él nos invita A tener esa salvación Hoy Por medio de Jesús Amén Él nos invita A arrepentirnos De nuestro pecado Porque cuando hacemos eso Podemos llegar a él En esa Verdad En esa Entendiendo la condición De nosotros Pero entendiendo Qué tan Perfecto es él Entendiendo Quién es Dios Amén Y para cerrar Vamos a ir a Hechos 3 Versículo 19 Al 21 Quiero cerrar Con esto Porque Esto nos indica Lo que el arrepentimiento Hace para nosotros También Dice Ahora pues Arrepiéntanse De sus pecados Y vuelvan a Dios Para que sus pecados Sean borrados Entonces De la presencia Del Señor Vendrán Tiempos De ¿Qué dice? Refrigerio Y él les enviará Nuevamente a Jesús El Mesías Designado Para ustedes Pues él Debe permanecer En el cielo Hasta el tiempo De la restauración Final De todas las cosas Así como Dios Lo prometió Desde hace mucho Mediante sus santos Profetas Entonces Cuando estamos En la presencia De Dios Podemos recibir Ese Refrigerio Mi último punto Es que vendrán Tiempos De refrigerio Cuando podemos Pasar por este Proceso Amén Cuando venimos A él Como dice la palabra Con espíritu Y verdad ¿Han oído Esa frase? Que el Señor O Dios Quiere Alabadores Que pueden alabar Al Señor Con espíritu Y en verdad Eso viene Del mismo Pasaje De Juan 4 En esa historia De la mujer Samaritana Que encontró A Jesús Ella le pregunta A Jesús Mira entonces Yo sé que eres Profeta ¿Dónde es que Deberemos Alabar a Dios? En el monte Acá como Como nosotros Lo hacemos O en Jerusalén En el templo Como lo hacen Los judíos Y Jesús Le responde Va a llegar Un día Donde no Va a importar Si alabas En Jerusalén O en la montaña Porque va a estar Disponible Jesús se refería Al Espíritu Santo Que va a estar Disponible Para todos Nosotros Y donde quiera Que tú vayas Y donde quiera Que tú estés Ahí podemos Alabar a Dios Ahí podemos Ir a su presencia Entrar en su presencia Buscarlo a Él Por eso Él dice Va a llegar Un día Va a llegar Un día Y ve conmigo Esto no te lo Te lo puse En la pantalla Pero quiero Que leas Conmigo En Juan 4 Si traes Tu Biblia Busca ahí Conmigo La promesa De Jesús El versículo 23 dice Pero se acerca El tiempo De hecho Ya ha llegado Cuando los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En espíritu Y en verdad El Padre Busca Personas Que lo adoren De esa manera Pues Dios Es espíritu Por eso Todos los Que le adoran Deben hacerlo En espíritu Y en verdad La mujer Dice Sé que el Mesías Está por venir Al que llaman Cristo Cuando Él venga Nos explicará Todas las cosas Entonces Jesús le dijo Yo soy El Mesías A mí me encanta Porque en mi mente Yo miro a Jesús Diciéndole Mujer Ya estoy aquí No me miras Aquí estoy Para ofrecerte Estos ríos De agua viva Y todavía Jesús está aquí Para ofrecernos La misma cosa Y si tú has pensado Que Jesús está lejos Él te dice Yo soy el Mesías Y está aquí Para ti Para mí En la presencia De Dios A mí me encanta Cuando podemos Pasar este tiempo Con Dios Igual Como te digo Aquí O en tu casa En tu trabajo O donde sea Cuando entramos A la presencia De Dios Todo cambia Cualquier problema Que tú Traías Cualquier carga Dios te puede dar Esa respuesta Que tú necesitabas Si tú Veniste a su presencia Con tristeza Dios puede cambiar Esa tristeza En gozo Si tú Veniste con esa necesidad De sanidad Para tu cuerpo Cuando tú Estás en tu presencia Se te olvida Lo que te dolía Él te da sanidad Yo te digo Eso por Testimonio propio El miércoles Cuando estuvimos Aquí En la iglesia Pasamos un tiempo Tan hermoso Que al final Nos quedamos En tiempo alargado Creo que no salimos Que hasta como Las nueve Ya era tarde Y pues le tuvimos Que dar break Al equipo de adoración Porque ya llevaban Dos horas Pero nos postramos Aquí Muchos orando Alabando Dios les dio Liberación Les dio sanidad Nos dio danza En el espíritu ¿Cuántos han danzado En el espíritu? ¿Unos? ¿Dos? Yo a mí Hacía tiempo Que ni movía Para acá Ni para allá A veces poquito Pero ese día Como que me solté Y no sé No ni me acuerdo Le dije a David Nadie me grabó ¿Verdad? Porque Pero fue tan bonito Y muchos también Estuvieron en su asiento Orando Alabando ¿Verdad? No tienes que estar Acá brincando Si el Señor Te llama En esa reverencia Puedes estar ahí Alabando En espíritu Y en verdad Pero hay veces Que también El Señor Te llena De tal manera Que no puedes Hacer nada más Que alabar Danzar Moverte Por eso te digo Si te duele algo La presencia De Dios Se te quita Se te puede Quitar ese dolor Él aclara Tu mente Si traías Confusión Cuando estás En tu presencia Él te aclara Esa decisión Que tenías Que hacer Pero por medio De su palabra Las decisiones Y las instrucciones Que nos va a dar Dios Va a ser por medio De su palabra Las cosas Que le agradan A Él Amén Por medio De su voluntad Amén Entonces vamos A orar Juntos Si puedes Inclinar Tu rostro Igual Como la mujer Al lado Del pozo Que encontró A Jesús Él nos hace Esa misma Invitación A recibir Esa agua Que Él nos ofrece Y dice Cualquiera Que beba De esta agua Pronto Del agua Del pozo Pronto Volverá A tener Ser Pero todos Los que beban Del agua Que Jesús Da Que Él Da No tendrán Ser jamás El agua Se convierte En un manantial Que brota Con frescura Dentro de ellos Y les da Vida eterna Amén Esto es lo que Queremos Y deseamos Para ti Como iglesia Que tú tengas Esa vida eterna Pero que también Tengas vida Aquí En esta tierra Porque Dios Ha puesto El Espíritu Santo En nosotros Para que podamos Ir a Él Con esa confianza Que Él nos ayuda A nuestra necesidad Que Él nos da bondad Misericordia Y podemos venir En su presencia Con esa confianza Así dice la palabra Así que amados Hermanos Podemos entrar Con valentía Al lugar Santísimo Del cielo Por causa De la sangre De Jesús Por su muerte Jesús Abrió Un nuevo Camino Un camino Que da vida A través de la cortina Al lugar Santísimo Ya que tenemos Un gran Sumo Sacerdote Que gobierna La casa De Dios Entremos Directamente A la presencia De Dios Con corazón Sincero Y con plena Confianza En Él Pues nuestra Confianza Culpable Ha sido rociada Con la sangre De Cristo A fin De purificarnos Y nuestro cuerpo Ha sido lavado Por agua pura Cuando recibimos A Jesús Esto es lo que hace El poder de Jesús Te lava Te purifica Y te da Agua pura Si tú estás aquí Tú quieres recibir A Jesús Como tu Señor Y Salvador Levanta tu mano Por favor O tal vez Si tú Te has sentido Alejado Has estado Separado De la presencia De Dios O has batallado A entrar A su presencia Y hoy Dios te ha enseñado El porqué De eso Pero tú quieres Acercarte a Él Levanta tu mano Haz esa dedicación Hoy Entrega tu corazón A Él Y alábale En espíritu Y verdad Si eres tú Levanta tu mano Amén Amén Dios es bueno Miro tu mano Hermano Dios es fiel Miro tu mano Hermana Gloria a Dios Gloria a Dios Por los valientes Que aceptan hoy Sus debilidades Sus pecados Pero están Están seguros De que pueden venir A Él Con confianza Porque Él nos perdona Él nos lava Con su sangre Amén Vamos Pueden poner Sus manos Abajo Vamos a orar Juntos Como familia Aquí de TFC Vamos a orar Esta oración Repite Después de mí Di Dios Creo en tu hijo Jesús Que murió por mí Que el tercer día Resucitó Creo que mis pecados Son perdonados Me arrepiento De mi vida antigua Y te entrego Mi vida Te recibo Como mi Señor Señor y Salvador Te doy gracias Porque tengo Un hogar eterno Y el Espíritu Santo Vive en mí En el nombre Precioso de Jesús Y decimos Amén Y amén Vamos a darle Gloria a Dios Con un aplauso Gracias Gracias Gracias